Muy electa, el 1 de junio del 2018 para encabezar desde la ciudad un gobierno que acabara con la corrupción, el despilfarro, los privilegios de los altos gobernantes, un gobierno para destinar los recursos públicos para beneficio del pueblo. Ese es mi mandato y fui electa de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Caminamos con millones de mexicanos y de mexicanas por décadas para hacer de México un país más igualitario, democrático, un México con bienestar y con justicia. Tenemos un mandato popular porque desde el 1 de junio del 2018 el gran protagonista del cambio verdadero es el pueblo de México. Y ese pueblo dijo en aquel momento basta, dijo basta de que el gobierno y los recursos públicos le sirvieran a un pequeño grupo que saqueó a la nación. Dijo basta el pueblo de México de que gobernantes llenos de lujos, frivolidades y privilegios se llenaran las bolsas mientras el pueblo se mantenía en la pobreza. El pueblo de México dijo entonces basta, basta de robar, basta de traudes electorales, basta de rescatar a los de arriba y de empobrecer a los de abajo. Mucho, mucho, mucho ha cambiado nuestro país en tres años. Se acabó el poder del dinero como forma de gobierno. Terminó el vergonzoso periodo neoliberal donde saquearon los recursos de la nación y profundizaron la desigualdad, terminó el periodo de la corrupción de cuello blanco y eso es lo que añoran. Pero el pueblo dijo basta y por eso no podemos olvidar. Se empeñaron durante décadas de desmantelar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. El primer golpe lo dio Salinas de Gortari. Este inició el proceso de privatización ilegal del sector energético. Zedillo privatizó los ferrocarriles, hizo el Fobatroa y trató de privatizar el sector eléctrico. Por cierto, hubo alguien que salió a las calles en aquella época, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por eso Calderón desmanteló la Comisión de Luz y Fuerza del Centro. Fox, ¿se acuerdan de Fox? Aumentó la generación privada y Calderón encabezó una nueva ola, pero también se topó con la movilización del pueblo. Allá estuvimos las adenitas defendiendo el petróleo. Aún así, entregó contratos ilegales a empresas transnacionales. Pero fue en el 2013, cuando vieron el golpe de la reforma energética. Por cierto, con cañonazos de dinero. Y ahí también estuvimos oponiéndonos, defendiendo los recursos del pueblo. Por cierto, también en un momento difícil para nuestro presidente. ¿Qué provocó esa reforma del 2013? La destrucción casi de Comisión Federal de Electricidad. Contratos neodinos, e incluso ilegales, como los de autoagastecimiento. La falta de planeación, el riesgo de los sistemas de transmisión, tarifas altas para el pueblo, para subsidiar tarifas bajas a unos cuantos privilegiados. Ahí tienen, mientras en los hogares se paga un precio, en las tiendas OXXO pagan menos. Y todo subsidiado por el pueblo de México, por no pagar lo que deben, por el uso de las líneas de transmisión. La reforma del 2013 generó también impedimento para que la Comisión Federal de Electricidad y sus hidroeléctricas pudieran generar energía, incluso a costa de inundar el sureste. Preferían que los grandes transnacionales siguieran generando electricidad a costa incluso de la inundación de Villahermosa. Eso es lo que representa la reforma del 2013. Dividieron a CFE en pedacitos para hacerla difícil de operar y decían que había competencia y solo produjeron privilegios. A consecuencia de este desorden que provocó la reforma del 2013, la CFE pierde miles de millones de pesos cada año. El sistema eléctrico pierde robustez y una planeación ordenada. Aún así, aún así, la CFE del presidente Andrés Manuel López Obrador está invirtiendo en nueva generación y atendiendo emergencias.